Este video va de por qué la pelea con Conor McGregor es el sueño de J-Paul, cuáles son las posibilidades reales de que este combate suceda, porque con McGregor ni Dana White sabe qué va a pasar, y de suceder sería el combate más grande del boxeo, como dice J-Paul. Soy José, esto es Fans Combat, y como sabes, J-Paul continúa con su negocio próspero de boxeo, basado en pelear con ex luchadores de UFC viejos, con cierto nombre en la industria de los deportes de combate, y preferiblemente más pequeño físicamente. ¿Por qué de UFC? Porque la UFC crea figuras, nombres reconocibles para la audiencia de los deportes de combate, pero que cuando salen de la promoción ya no están en su mejor momento deportivo, y además, no son boxeadores. Esto es el paquete completo en la fórmula J-Paul para conseguir los cruces perfectos. Dentro de esta fórmula, por supuesto que Conor McGregor es su pelea soñada. Conor es la figura de deportes de combate más grande del mundo. Es más que evidente que hace años no está en su mejor forma deportiva, y empezó su carrera en 145 libras. Jake Paul debe haber pesado 145 libras por última vez cuando tenía 12 o 13 años. Y no es boxeador, que practicó boxeo cuando era adolescente, que es un buen striker y tiene buen boxeo para MMA, que peleó con Floyd Mayweather, y dime todo lo que tú quieras, pero no es un boxeador. ¿Cómo no va a ser Conor McGregor la pelea soñada para J-Paul? Literalmente sería la joya de la corona dentro de lo que es su modelo de negocio. Ahora la pregunta que tenemos que responder es, ¿Es posible? Y la respuesta tiene que ser que sí, por supuesto que es posible. Ahora tampoco podemos decir que es seguro que va a suceder, porque Conor es Conor y hay muchas variables en juegos. Como les comento más adelante. Cuando J-Paul retó a McGregor por primera vez, parecía un chiste, pero la marca J-Paul ha crecido mucho desde entonces. Ya ha peleado con los ex UFC, Ben Askren, Tyron Goodley y Anderson Silva. Y en el proceso firmó un acuerdo con la red televisiva Chop Time. Chop Time se caracteriza por transmitir los eventos de peleadores bajo contrato con la promotora Premier Boxing Champions, quienes están bajo la dirección de Al Heyman. Bajo la firma existen nombres de la talla de Errol Spence Jr. y Gerbonta Davis. El caso de J-Paul es una excepción, ya que él cuenta con su propia empresa promotora, Most Buy Vote Promotion. La primera pelea con Chop Time fue para su segundo enfrentamiento con Tyron Goodley. Si te está gustando el video, suscríbete. Eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo. Luego, J-Paul firmó un contrato con el servicio de Xtremean The Sun para albergar cuatro torneos que incluirán actuaciones de jóvenes talentos apoyados por su promoción. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Su próximo combate frente a Ney Díaz, que será el próximo sábado 5 de agosto en el American Artline Center de Dallas, Texas, será transmitido por The Sun. También firmó con la promotora de MMA PFL para formar parte de un nuevo proyecto de la compañía, la nueva división de pay-per-view llamada Super Fight Division, por mencionar algunos de los logros que acreditan el crecimiento de la marca J-Paul. Por otra parte, su próxima pelea con Ney Díaz puede ser clave para promocionar y conseguir un combate contra Conor McGregor, y J-Paul lo sabe de sobra. Ney Díaz protagonizó junto a Conor McGregor dos de los eventos más grandes de la UFC. El primero lo ganó Ney por sumisión, lo que fue una gran sorpresa en ese momento, y McGregor ganó el segundo por decisión. Así que una victoria contundente, un knockout espectacular contra un rival común, ayudará mucho a posicionar ese combate en la mente del gran público. El menor de los pod, desde ya está utilizando su pelea con Ney Díaz como plataforma para promocionar y conseguir su combate con Conor McGregor. Para muestra, este pequeño fragmento de la primera rueda de prensa promocional de su combate con Ney, dice Jake. Ney Díaz ha dicho que quiere vencerme, y luego volver al UFC para pelear contra Conor McGregor. Pero les diré algo, yo mismo voy a noquearlo, y conseguir luego una pelea contra él, contra Conor. Planeo hacer justamente lo que McGregor no logró en el UFC, finalizar a Ney, y una vez que suceda, él ya no podrá escapar más de mí. Eso claro, siempre que su papá, Dana White, lo deje. Así que eso es lo divertido de esto, él debe obtener su permiso, y yo en cambio, como soy mi propio jefe, no necesito preguntarle nada a nadie. De hecho, diré más, podríamos hacer un acuerdo de dos peleas, una de boxeo y otra en MMA, pero junto con PFL. Ojalá logremos hacer que eso suceda. Bueno, esta última parte no sé ni cómo tomarla, pero quedémonos con el hecho de que es evidente que J-Paul está utilizando el combate con Nate Diaz como plataforma para conseguir su combate con Conor McGregor. Como les había dicho, por supuesto que es posible ese combate, pero tampoco podemos decir que es seguro que suceda, porque hay muchas variables en juego. McGregor tiene contrato vigente con la UFC, así que una pelea entre Conor y Jake tendría que tener la participación de la UFC o ser luego de que McGregor culmine su contrato con la promoción de Dana White. Las polémicas que Jake ha tenido con Dana White para nada serán un problema. Ambos son empresarios y saben que las constantes polémicas que Jake ha tenido con el presidente de UFC solo son una estrategia para mantener su marca relacionada con la promoción más grande de artes marciales mixtas y su presidente. A diferencia de los otros ex UFC con los que ha peleado J-Paul que necesitaban a Jake para tener un buen día de pago, McGregor no lo necesita para ganar buen dinero, así que para que suceda este combate McGregor tiene que quererlo y esa es tal vez la parte más complicada porque quién sabe lo que Conor quiere o va a querer. Todo parece indicar que este combate no sería de inmediato y ese es el principal enemigo porque si pasa el tiempo se mantendrá J-Paul vigente por años como para que ese combate siga siendo atractivo, no lo sabemos. Pero en caso de que se dé el combate sería la pelea más grande de boxeo como dice J-Paul. Sabemos que Jake está hablando de éxito comercial, o sea, la pelea que más vendería boletos y unidades de pay-per-view. Es una muy buena pregunta la verdad. Como todas las peleas, lo grande que puedan llegar a ser depende del momento y las circunstancias. Si J-Paul le da un cabo impresionante a Nate Diaz e inmediatamente empiezan la promoción para el combate entre Jake y Conor, no me cabe dudas de que sería uno de los más grandes combates que pueda hacerse. ¿El más grande? No lo sé. Y si pasa el tiempo, nunca se sabe si se realizará o si se realiza cuán grande pueda ser. Si llegaste hasta aquí, suscríbete. Eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.